Para hidratarte no hay nada mejor que el agua, es una frase que nos recalca muy bien un artículo de la revista del consumidor y este artículo se los dejé en instagram pero aquí se los vengo a explicar a detalle como nutrióloga también te recomiendo que te hidrates con agüita natural, agüita simple pero hay situaciones en las que por algún motivo nos deshidratamos ya sea porque a lo mejor nos dio una infección y saliendo de esa infección posiblemente nos deshidratamos por las altas temperaturas que sufrimos corporalmente hablando o por otras cuestiones, también un deportista de alto rendimiento puede llegar a la deshidratación y también como les dije en redes sociales el ponerse ebrio también causa deshidratación entonces pudieras ayudarte también de estas bebidas hidratantes Amigos, bienvenidos al canal, yo soy Jessica Vázquez y hoy vamos a hablar acerca del artículo que publicó Profeco en la revista del consumidor hablando de las bebidas hidratantes y sus diferentes versiones que no te digan, que no te cuenten y vamos a comenzar Amigos, en este artículo hablan sobre todo de un estudio de calidad acerca de las marcas comerciales de las diferentes bebidas que se usan para hidratarte se dividen principalmente en tres grupos los sueros orales, las bebidas para deportistas y las bebidas hidratantes estas posiblemente se confundan un poco con lo que son las bebidas energéticas pero son totalmente distintas de hecho ya les hice un video hablando acerca de las bebidas hidratantes que se los voy a dejar por aquí en alguna parte de la pantalla de todos modos este artículo habla específicamente de las bebidas hidratantes como dije, su única función es en algún estado específico de nuestro cuerpo si tú no estás deshidratado, lo mejor que puedes hacer para continuar hidratado es tomar agua natural, agua simple ¿por qué te digo lo anterior? porque muchas veces una persona que va a hacer ejercicio al gimnasio unas dos horas se lleva a veces su Powerade, su Gatorade y ni siquiera le hace falta tenemos esta falsa creencia que nos vamos a descompensar haciendo ejercicio pero créeme que dos horas de ejercicio, aunque entrenes en modo bestia no te va a deshidratar realmente a menos que entrenaras en condiciones muy extremas condiciones extremas me refiero a muchísimo calor a lo mejor en un ambiente muy cerrado y con capas de ropa que te permitan sudar muchísimo pero pues estas condiciones muy difícilmente se van a dar en una rutina de ejercicio ok, sin más preámbulo vamos a checar entonces el artículo que nos menciona la revista del consumidor en la que vamos a ir checando paso a paso cada uno de su contenido de hecho se los voy a dejar en pantalla para que vayan siguiéndome y bueno nos menciona un poco de lo que hay en el cuerpo hablando de líquidos corporales yo ya les había hecho un video acerca de eso también se los voy a dejar aquí arribita en el tarjetero del video y bueno aquí nos menciona que el peso corporal de los hombres equivale al 60% de agua y en las mujeres el 50% de agua y bueno nos menciona cómo ocurre la deshidratación y por qué es importante beber agua natural después nos menciona lo que son los sueros o los electrolitos orales que básicamente estas bebidas se recomiendan en situaciones especiales que tengan que ver con alguna cuestión clínica que te deshidrate como mencioné a lo mejor una infección que te causó alta temperatura corporal y bueno te deshidrató en esta cuestión pues a lo mejor si te hacen falta electrolitos ya dependiendo el caso va a depender si contiene glucosa o no contiene glucosa ya son cuestiones bien específicas de cada persona y de estas hay marcas comerciales que más adelante vamos a revisar también tenemos bebidas para deportistas como su nombre lo indica están destinadas para deportistas generalmente pues son personas que a lo mejor hacen ejercicio más de 6 horas al día no es un deportista no es aquel que hace ejercicio 2 horas en el gimnasio aunque entrenen en modo bestia no le hace justicia a la palabra deportista bien entonces bueno estas bebidas se recomiendan generalmente después del ejercicio para reponer toda la pérdida hídrica que se realizó durante el ejercicio estas contienen sodio para reponer precisamente este mineral para la contracción muscular y azúcares para reponer justamente la energía gastada durante todo el ejercicio vigoroso del deporte bien y pues como dije se utiliza después del ejercicio en algunos casos como por ejemplo ciclistas o triatletas pueden ir tomando estas bebidas incluso entre la competencia o entre el ruedo o entre la carrera o entre el ejercicio bien las bebidas hidratantes por su parte son bebidas que también tienen iones o más bien minerales pero no contienen azúcar lo que le ponen para saborizar estas bebidas son edulcorantes artificiales que sustituyen ese sabor dulce del azúcar y por lo tanto estas si pudieran ser consideradas para el público en general pero insisto si no estás verdaderamente deshidratado no tiene caso que consumas bebidas con minerales ya que el exceso de algunos minerales pudieran causar efectos adversos en tu salud por ejemplo aumentar la probabilidad de crear cálculos renales así es piedras en los riñones por lo cual te recomiendo que no consumas bebidas hidratantes de este tipo de las que estamos viendo en pantalla porque pues podrían predisponerte a situaciones bastante dolorosas e incómodas bien aquí también en el artículo que les menciono nos indica cuándo tomarlos que es básicamente lo que les he estado explicando en este video y nos recomienda tomar agua natural así que no hay mucho que decir el artículo está bastante explícito, bastante bonito y después está la verdadera información que necesito que vean las marcas recomendadas de hecho les recomendé eso cuando fue el 15 de septiembre que a lo mejor todos se fueron de fiesta a tomar alcohol, a pasarla bien al día siguiente posiblemente tuvieron una resaca muy fuerte tenían que hidratarse entonces les recomendé que miraran en el artículo qué marcas son recomendadas para poder hidratarse en este caso a las personas con resaca se les recomienda principalmente las bebidas hidratantes así es esas que tienen electrolitos o minerales pero que no contienen azúcar así de sencillo se las pongo ¿vale? en este caso las bebidas que nos indica son confiables de bebidas hidratantes son vamos a seguir adelantando en el artículo para llegar hasta estas vamos a seguir avanzando ok, aquí ya llegamos entonces una bebida hidratante recomendada sería Active Sport de Gatorade perdón si lo pronuncio mal a veces se me va las cabras y me agarra desprevenida pero es Gatorade Active así se llama la marca de todos modos en pantalla se los voy a redondear para que vean realmente la imagen de cómo lo pueden encontrar en las tienditas en los soxos en el supermercado y lo pueden encontrar con mayor facilidad Gatorade te podría servir sin embargo pues repito el Gatorade es más una bebida deportiva bien otra marca recomendada es el Pedialit que es un suero es bueno más que bien es un electrolito oral para niños así que si tu niño está atravesando por una condición de deshidratación el Pedialit es una opción excelente ¿sale? hay que tener cuidado con marcas comerciales como Suerox como el Hidrolit que es de Jumex disculpen por mencionar marcas pero pues esto de esto va el artículo hay otro que se llama Rescata que está dentro de las bebidas hidratantes pero no cumple con lo que dice realmente la etiqueta el Jumex el Jumex Export que realmente nos indica que contiene calcio no contiene calcio entonces pues te puede servir para hidratarte pero si buscabas calcio en la bebida pues no la vas a encontrar realmente entonces hay que considerar esas cuestiones te invito a que revises con más detalle el artículo que te lo voy a dejar aquí abajo en la pantalla y que veas algunas condiciones que las bebidas pueden tener y que no cumplen lo que marca en el etiquetado y este te puedes orientar mejor sale pero las que si te funcionan son las que te dejé aquí anteriormente marcadas en la pantalla amigos espero que este video les haya servido de todos modos les voy a poner el link abajo para que ustedes mismos de primera fuente lo consulten y lo vean con sus propios ojitos le pongan atención no les tarda más de 15 minutos leer todo el artículo completo y bueno visualizar con este artículo cuál marca les gusta más así es amigos les invito a que se suscriban al canal para que sigan viendo todo este contenido más tips más datos curiosos y por supuesto compártanlo con todos sus amigos eso es todo por el video de hoy y nos vemos en la próxima